Mis amados, qué alegría poder estar con ustedes una vez más. Es una nueva oportunidad que el Señor nos da para que juntos, a través de este medio, estudiemos la poderosa palabra del Señor. Así que en el nombre de Jesucristo, te saludo individualmente, a las familias que están reunidas, la bendición del Señor llegue a vosotros, a vuestros hogares, y a las congregaciones, hermanas en las naciones. Oro al Señor con todo mi corazón, que el Dios del cielo quiera manifestar su generosidad y bendecirnos excesivamente, extraordinariamente, fuera de lo común en este día. Reciban un saludo cariñoso, afectuoso, fraternal, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ustedes los saludo, al Señor lo alabo. Bendito sea el Señor, mi Dios, que me llamó a este ministerio tan honroso. Tengo la dicha de ser un instrumento de Dios para edificar a su iglesia. Eso no hay una manera de evaluarlo. Excede a todo conocimiento. Por eso lo disfruto, aunque me cuesta tiempo, sacrificio, disciplina, pero no me importa. El resultado es que puedo ver el fruto de mi aflicción, el fruto de mi esfuerzo, porque veo que la congregación de Dios está siendo edificada. Y más en un tiempo como este. Este tiempo requiere reflexión, meditación. Yo estoy orando al Señor, créanme, amados, no es simplemente palabras. Yo pido al Señor que nos haga entender este tiempo, porque puede pasar, simplemente pasar. Pasar por nosotros y no dejar las huellas de las enseñanzas del Señor. Y vamos a extrañar este tiempo. No tanto porque nos gusta sufrir, porque es un tiempo donde todos estamos sufriendo. Estamos siendo privados del saludo fraternal, del acercamiento. es una crisis para la mayordomía, para la coinonía, quiero decir, el compañerismo entre los santos. También nos sentimos confinados, porque estamos muy limitados en nuestras salidas. A eso se le llama volver a la normalidad. Y nos está costando, pero Dios está sacando provecho a todo esto, mis amados. Yo sé que él está haciendo una obra extraña. No le estoy diciendo como una palabra de motivación, aunque motive. Es una gran verdad. Miren, mis amados, si es bienaventurado aprovechar los tiempos de Dios, entonces lo contrario a la bienaventuranza es la desdicha. no va a ser dichoso el que no aproveche este tiempo. Yo mismo que profeticé este tiempo y que Dios me ha, como a ustedes, me ha tratado fuertemente en estos meses y he tenido que pagar el precio, yo valoro este tiempo y le pido a Dios que personalmente yo y ustedes los hermanos miembros de las iglesias, del amanecer de la esperanza y los consiervos y hermanos en las naciones que todos aprovechemos este tiempo. Dios está haciendo una obra celestial, una obra divina, una obra trascendental. esto no es un episodio del drama de Dios una etapa más. No, mis amados, esto es un tiempo importante, un tiempo relevante donde Dios ha comenzado una obra. Eso es lo que yo percibo en mi espíritu profético de que ese es el principio de una serie de acontecimientos, es el umbral de grandes acontecimientos proféticos. Por eso tenemos que tener nuestros sentidos ejercitados en el bien, en la verdad, en la justicia, en el propósito de Dios. No es un tiempo para estar aturdidos, atolondrados, entretenidos, es un tiempo para estar alerta, para velar, para orar. Sabemos que la solución está en Dios, que la salida de este trance agudo está en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia ha sido elegida por Dios como el instrumento, la iglesia es el medio, así como Jesús es el mediador en cuanto al nuevo pacto y a la intercesión, porque es el sumo sacerdote que está mediando a nuestro favor. El Espíritu Santo es un mediador entre nosotros y Cristo. Y Cristo es un mediador entre nosotros y Dios, porque el Espíritu Santo es el consolador que vino al lado nuestro para ayudarnos. Pero nosotros no solamente somos edificados por la obra del Espíritu Santo, sino que nosotros somos colaboradores también con el Espíritu Santo. Lo mismo que somos colaboradores de Dios, somos colaboradores de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia, estoy hablando, la extensión del ministerio de Cristo. Dios realizó una obra en Cristo. Yo llamo los primeros auxilios de la salvación, porque nos ha librado de la condenación del pecado. Pero Dios ahora, en este momento, en el presente, nos está librando del poder del pecado. Y al final, el día de su parucía o de su venida, nos librará de la presencia del pecado. Así que ya el Señor terminó una obra, ya estamos salvos, ya estamos aceptados en el cielo, ya pasamos el juicio de Dios, ya estamos libres de la condenación, pero todavía el pecado permanece en nosotros. Y el Señor nos está perfeccionando, nos está santificando por el Espíritu. La iglesia, Jesús dijo, Jesús dijo, como el Padre me envió, yo los envío y nos envió. Así que nosotros somos una extensión, repito, del ministerio de Cristo, somos colaboradores con Cristo. Las obras de Cristo son realizadas ahora por la iglesia. Decimos, los hechos de los apóstoles son los hechos del Espíritu, pero los hechos del Espíritu Santo no terminaron en el tiempo apostólico como algunos dicen. El Espíritu Santo dice Jesús, que dice Jesús, lo enviaré para que esté con vosotros para siempre. Nunca nos separaremos de la obra de la persona del Espíritu Santo, pero de la obra del Espíritu Santo en la tierra nos vamos a separar en el momento cuando Cristo venga. Porque Jesús dijo al Padre, aquellos que me has dado, ninguno se perdió. En otras palabras, yo hice bien mi trabajo con excepción de Judas, el hijo de perdición, que como dice el Escrito, estaba predestinado para eso, para ser un hijo de perdición. Así que Jesús guardó a los suyos y los guardó hasta el fin y los amó hasta el fin. El Espíritu Santo vino a continuar el cuidado de Cristo. Por eso Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahí habla que iba a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a cuidarnos lo que hizo Jesús con los apóstoles. Está haciendo el Espíritu Santo ahora con nosotros. Es el Jesús llevando a cabo su ministerio pastoral. Nos está apacentando a través del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad como Jesús a los apóstoles y a los que vivieron en sus días que a los suyos los pastoreó. Y Jesús oró por ellos. Aquellos que me has dado quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Pero dijo, no solamente te pido por estos, sino por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de nosotros. Así que repito, Jesús es una obra del Padre a favor de nosotros. Pero envió al Consolador, al Espíritu Santo para que continúe esa labor, ese ministerio. Nosotros somos colaboradores con Cristo porque Él dijo, como me envió el Padre yo los envío. Ir por todo el mundo y predicate el Evangelio que fue lo mismo que yo hice. Pero predicamos porque Cristo lo hizo y nos mandó a hacerlo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio y vino para ayudarnos y cuidarnos. Cuando vivimos en el Espíritu, vivimos en el sentir del Espíritu Santo. Entonces, nos convertimos en pastores, en hermanos mayores para los hermanos menores y somos colaboradores amando, cuidando, con paciencia, interesándonos en los perdidos, como vemos en el libro de los hechos, la iglesia saludable en toda actividad del Espíritu. Y aunque Dios repartió dones distintos y tenemos asignaciones que son identificadas por los dones espirituales que el Señor nos ha dado a cada uno, pero nosotros participamos de funciones de la iglesia, participamos todos juntos de la adoración, adoramos a Dios individualmente como familia en los hogares, pero adoramos a Dios colectivamente en los lugares de adoración. también Dios nos mandó a predicar el evangelio, la iglesia predica el evangelio, el Señor nos mandó también a administrar los dones, somos mayordomos, somos testigos de Cristo, estamos testificando de Jesucristo, Dios nos mandó también a enseñar la palabra, en esas diferentes funciones, la iglesia, todos nos ayudamos los unos a los otros, nos estamos edificando en el amor, en los dones espirituales, estamos colaborando con el Espíritu Santo, es una dicha, es una honra muy grande ser siervos de Dios, ser servidores del Dios vivo y Dios requiere que los administradores sean hallados fieles, mantener esa fidelidad, tenemos mis amados que ser sobrios, tenemos que velar, tenemos que estar atentos, tenemos que conocer el tiempo de nuestra visitación, créanme, no es un repetir, no es simplemente un decir, no es simplemente que no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero hay una inquietud muy grande en mi corazón como siervo de Dios, como pastor, como profeta, hay algo muy grande que me dice que mis amados, este tiempo es más relevante, más trascendental que lo que hemos entendido, que aunque aparentemente no está pasando nada y o juzguemos que está pasando poco, está pasando algo muy grandioso, Dios está preparando los corazones mis amados, ese es el propósito, Dios que siempre como padre actúa con propósito, está preparando los corazones, es un tiempo de juicio como Dios anunció, pero en el juicio de Dios o en los juicios de Dios siempre prevalece la misericordia y va a prevalecer la misericordia porque Dios no aflige, no castiga innecesariamente a sus hijos, lo hace siempre con propósito, siempre el final del juicio de Dios y el juicio en sí mismo es misericordia, dice todo lo que procede de Dios es misericordia, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos, dice el Apocalipsis, justos son tus juicios, oh Jehová, Dios de los ejércitos, todo lo de Dios es bueno, mis amados, Dios está logrando muchas cosas, Dios está haciendo descender la altivez de los reyes de la tierra, como Dios profetizó que iba a turbar a los reyes de la tierra, están turbados, la ciencia que siempre es el auxilio, el parapeto donde la gente se esconde a buscar ayuda como en este caso una pandemia, que ellos son los especialistas en esa área, estamos confiados que la ciencia nos va a dar una solución, vemos en esta vacuna la solución y estoy orando para que esa vacuna, otras vacunas sean la solución, se lo estoy pidiendo a Dios con todo mi corazón, porque aunque yo he profetizado que hay un efecto dominó y ya lo estamos mirando, el efecto dominó, porque si hay una vacuna que no estamos seguros si va a funcionar 100% como antídoto contra el COVID-19, pero ya hay otras mutaciones que se están suscitando y no sabemos si esta vacuna va a servir también de antídoto para esas mutaciones, no lo sabemos, así que esto puede continuar, pero no importa, somos bienaventurados si estamos bajo la poderosa mano de Dios, no hay seguridad como estar bajo la poderosa mano de Dios, que aunque nos sintamos presionados por el peso de su diestra, estamos bien, es mejor estar bajo la poderosa mano de Dios y nos sintamos aplastados inclusive, estamos bien, amados, porque Dios es Padre, Dios es Juez justo, Dios es misericordioso, Dios está poniendo un pare, Dios está poniendo un freno, Dios le está diciendo al hombre moderno, tanto a los que gobiernan como a la ciencia, a diferentes instituciones humanas, les está diciendo van por un mal camino, me han dejado, me han dado la espalda, como Dios nos está ministrando de la causa o las causas por la cual Dios nos ha dispersado a todos, también esto es un castigo para las naciones, pero créanme que Dios está haciendo una obra, una obra silenciosa, silenciosa, ahora lo que se está mirando es muerte, enfermedad, lloro, privaciones, pérdidas, pero cuando todo eso pase, como cuando termine una batalla, vamos a ver que los resultados espirituales, los logros de Dios van a exceder a las pérdidas, va a haber más, va a haber, y estoy profetizando, más ganancias que pérdidas, porque se va a cumplir la obra de Dios, mis amados, yo estoy más preocupado por la iglesia que por el mundo, ¿saben por qué? Porque la iglesia es el instrumento de Dios, la iglesia es la luz del mundo, es la sal de la tierra, si la iglesia no toma ahora su protagonismo, y cuando digo protagonismo no estoy hablando de destacarse como la que va a recibir los aplausos, sino como el instrumento de Dios, el instrumento de Dios, este es el tiempo de la iglesia, amén, la iglesia por décadas ha sido ignorada, ha sido marginada, no se ve la iglesia para nada, salvo cuando hace alguna obra social que apela a los medios, pero la iglesia no está exhibiendo esa gloria ministerial, se puede decir así, que la caracteriza, la iglesia no está usando mis amados, ni el 5% del esplendor de la gloria de Cristo, la iglesia es un ejército en orden, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la iglesia es la luz del mundo, la iglesia es el heraldo de Cristo, la iglesia es el testigo de Jesús, la iglesia es la solución, la iglesia es la salida, la iglesia es la profeta de las naciones, la iglesia es la consejera de las naciones, la iglesia es como José en Egipto, es el que administra los recursos en un tiempo de hambre, la iglesia en este momento debe estar asistiendo a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, la iglesia debe estar en los hospitales consolando, la iglesia debe estar orando por los enfermos, no simplemente por orar, sino porque Dios ha dicho que esta década va a ser la década de los milagros, va a ser la década donde Dios va a hablar menos y va a orar más, si usted lo cree, comience a orar por los enfermos, revístase de fe, Jesús dijo, en mi nombre que hagan fuera demonios, orarán por los enfermos y se sanarán, estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre, este es un tiempo para orar por los enfermos, no simplemente orar y orar y orar, nada más, no, y no le estoy restando importancia, estoy diciendo, hay que comenzar a proclamar salud para los enfermos, hay que tomar autoridad en el nombre de Jesús, la iglesia es el antídoto, la iglesia es más efectiva que la vacuna, amén, una iglesia movilizada, llena del Espíritu Santo en este tiempo, es lo que Dios quiere lograr, así que, hermanos, amados, levantémonos en el nombre bendito de Jesucristo, eso es lo que Dios requiere de nosotros, levantemos nuestras cabezas, nuestra redención está cerca, créanme que Dios está logrando una obra, algo va a quedar, algo va a quedar, va a quedar un efecto, va a quedar una, si le puede llamar así, una una huella o huellas divinas en el interior de millones de vidas, reyes de la tierra, van a testificar y ustedes se lo van a ver en meses, en años, en discursos, donde van a reconocer a Dios, van a reconocer, no todos, algunos, pero va a ser una señal para nosotros, van a reconocer que oraron más, que dependieron más de Dios, que recibieron sabiduría de Dios, que recibieron guianza de Dios, que tuvieron que aferrarse a Dios, que necesitaron a Dios, que buscaron a Dios, y algunos de esos líderes van a pedir a ministros de Dios, vengan a orar por nosotros, Dios se va a dar como necesidad, Dios se va a necesitar, Él logrará ser la necesidad lo único que no quiero decir, pero que lo he dicho, y que el Espíritu me sigue dando testimonio que va a ser así, es que tristemente, oígalo bien, tristemente, hay muchos hermanos, un sinnúmero, que no vamos a volver a verlos adorando con nosotros, y no estoy hablando solamente del amanecer, estoy hablando en las iglesias de las naciones, no van a estar, a pesar de que Dios habló, no van a estar, porque se van a dejar vencer por las circunstancias, se van a desanimar, van a tomar por lo menos por un tiempo, caminos de turbación, aunque reencuentren el camino, y retomen el camino en el futuro, pero después de esto van a ver algo, muchas personas inconversas van a venir a las iglesias buscando a Dios, no lo hacen ahora, porque ahora tienen miedo, por causa de la pandemia, pero créanme, que van a comenzar a llegar personas afectadas por lo que Dios hizo, y estoy hablando de afección positivamente, porque afección viene de efecto, y efecto puede ser positivo o negativo, van a ser afectados positivamente, y van a venir a buscar al Señor, y nos alegraremos, vamos, mis amados, va a haber una cosecha, vamos a recoger despojos del botín de Dios, esto no va a ser para mal, va a ser para bien, pero es necesario que actuemos no solamente como es digno de Dios, sino como es propicio, como es adecuado, de acuerdo al momento profético, en armonía con las metas de Dios, con el propósito de Dios, eso es lo que Dios quiere lograr con nosotros, y créanme una cosa, no hay palabra vana en cada una de las palabras que el Señor nos ha dado desde que nos separamos en marzo, hace casi un año, del año pasado, cuando terminó la fiesta que nos separamos, aunque volvimos a reunirnos en agosto, no hay una sola palabra, que no haya sido una palabra elegida por Dios, incluyendo todos esos mensajes que ni yo los recordaba, y que el Espíritu Santo me ordenaba, yo tenía que buscar ayuda en las personas que conocen esos mensajes, porque me venía Dios y me decía, quiero que esa serie la vuelva a escuchar el pueblo, y ustedes se daban cuenta que eran como mensajes proféticos, como que fueron predicados para este tiempo, ahora, en este momento, Dios nos tiene hablando de la verdad, y yo me pregunto por qué, ustedes creen que yo elegí este tema, porque bueno, es un tema que se presta para muchas cosas, así tengo muchos mensajes los jueves, no, mis amados, si ustedes tienen el Espíritu Santo, y se dan cuenta la libertad, la soltura, la espontaneidad, con la cual estoy predicando estos mensajes, se van a dar cuenta que Dios tiene un propósito, por eso, me preocupa mucho aquellos hermanos, lo digo con tristeza, que no están poniendo atención al cumplimiento profético, ignoran esto, estamos como Israel, que escuchaba a los profetas decir las cosas, se cumplían, y ellos no tenían ningún efecto, créanme una cosa, no hay nada más peligroso, óiganlo bien, no hay nada más peligroso en la vida espiritual, que conformarse con la palabra de Dios, a ver, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, tan malo es conformarse a este siglo, como conformarse con la palabra, aquello llamo conformarse con la palabra, escuchar sin ningún efecto, como si fuera el cántico agradable de un trovador, que llega un momento que nos hemos adaptado tanto a la palabra, que ya no ejerce un poder sobre nosotros, muchas veces hay otros intereses, otras cosas que priman más que la palabra de Dios, y lo digo con mucha tristeza, créanme que no lo estoy diciendo para aludir a nadie, yo tengo una responsabilidad muy grande, con Dios, con la palabra y con ustedes, amén, es como el padre que el hijo no quiere comerse la comida, pero sabe que esa es la comida nutritiva, y el padre tiene que imponer esa autoridad y usar la autoridad para que el niño coma, es como cuando el niño no entiende el por qué tiene que hacer sus tareas, el por qué debe estudiar, el por qué debe ir a la escuela, a la universidad, y el padre tiene que imponer su autoridad y llevarlo y conducirlo por un camino que él rehúsa, que no quiere, pero el padre sabe que es su responsabilidad, así me pasa a mí, no importa como dice Pablo a los gálatas, aunque yo me vuelva vuestro enemigo por decirles la verdad, esa es vuestra riqueza, vuestra solución, y eso es vuestro todo, amar la palabra, yo bendigo a Dios y yo gracias a Dios por las veces que yo he sido hostil con la palabra, o por lo menos indiferente con la palabra, hay momentos que quizás no he entendido la palabra, y me he conformado con la palabra, me he adaptado a la palabra, simplemente le he prestado el oído para que entre, pero no le he prestado el corazón para entenderla, entenderla y vivirla, es un estado espiritual muy peligroso, y en este tiempo es muy común eso, adaptarnos, atribuir las cosas a muchas cosas, tener ojos y no ver oídos, y no oír el corazón y no entender lo que está sucediendo, por eso Dios está hablando de la transparencia de la verdad, el compromiso con la verdad, nada debe sustituir sustituir la verdad en nuestras vidas, ni lo más amado por nosotros, ni lo más sagrado por nosotros, ni el amor, ni el amor a la familia, ni el amor al trabajo, ni el amor, ni el amor al hobby, al entretenimiento, ni el amor a las ideas, a la ideología, a los criterios, ni el amor, mis amados, al deporte, ni el amor a cualquier otra cosa, es muy importante, cuando yo estoy hablando así, puedo mirar, mirar, y mirando por el lente de esta cámara, estoy entrando a tu vida y a tu corazón, como si el Señor, como si el Señor me revelara lo interior de tu corazón, para poder entrar allí, y con la palabra iluminar tu interior, Dios te ama, y Dios es padre, y por eso nos conduce por senda de justicia, por amor de su nombre, oígalo bien, senda de justicia, por amor de su nombre, muchas veces, la justicia se convierte en juicio, se convierte en disciplina, al hijo que amo, a esta disciplina, y Dios nos lleva por el camino de la verdad, para que amemos la verdad, hasta lo íntimo, por eso nos está hablando de la verdad, porque en este tiempo hay muchas mentiras, prevalece la mentira, mis amados, hay más desinformación en los medios que información, si hay un tiempo que hay que tener discernimiento, es en este tiempo, amén, en este tiempo hay que tener discernimiento, es preocupante lo que está sucediendo, hay la desinformación que prevalece, que se divulgan, que circulan por los medios, la mayoría de esas desinformaciones son intencionadas, intencionadas, hay personas encargadas de desinformar, muchas veces lo hacen para reírse, muchas veces lo hacen por caprichos, otras veces por intereses, por dinero, por muchas cosas, por antipatía hacia alguien, hacia una institución, hasta lo establecido, hay personas que odian las autoridades, odian a los policías, odian a los gobernantes, están en contra del gobernador, del alcalde, están en contra del presidente, están en contra de la democracia, están en contra, son rebeldes, muchas veces sin causas, otros con causas, pero no importa, ahora mismo hay desinformación por doquier, cuántas personas están ahora mismo confundidas, si debo vacunarme o no debo vacunarme, hay una confusión tremenda, por yo no me quiero meter a defender una cosa ni la otra, simplemente veo que hay confusión y triste y me da pena que los hijos de Dios estemos en confusión, por años Dios mis amados nos nos enseñó a nosotros principios del reino, cuando nosotros nos guiamos por los principios del reino, que son los principios, los consejos de la palabra, como hemos leído y estamos leyendo en Isaías 25 1 que dice Jehová tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza, yo estoy estudiando ese texto con ustedes, los consejos de Dios incluyen los juicios, los testimonios, pero especialmente los designios y propósitos de Dios y aquí dos veces se usa la palabra Muná, son verdad y firmeza y estamos hablando de cómo la verdad nos da firmeza, cuando no hay verdad estamos como las olas del mar, de aquí para allá, de allá para acá, oscilamos, miren, la mayoría de esas mentiras, de esas desinformaciones simplemente se contrarrestan siguiendo los principios que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, simplemente, simplemente, yo rehúso muchas veces meterme, por ejemplo, en el aspecto de la política, porque la política, perdonen, es una posilga, es como meterse en el cieno, no quiero ni meterme en eso, porque la política divide, porque hay pasiones, hay simpatías políticas, y hay gente que son tan políticos, que son más políticos que cristianos, porque la política los ciega, y dejan de ver, dejan de ver lo de Dios, se nublan y no ven a Dios, no ven a Dios en lo que está haciendo en la política, no ven a Dios en lo que está haciendo en los gobiernos, no ven a Dios en lo que está logrando, no ven a Dios en lo que está diciendo, porque ellos están tan apasionados, están tan en contra de algo o de alguien, y tan a favor de algo o de alguien, que se les nubla el entendimiento, y por eso toda la basura, mentira que circula, ellos son arrastrados por eso. Nosotros sabemos que este mundo es un mundo de maldad, sabemos que hay intereses turbios que guían el mundo, sabemos que no hay bondad, como yo les digo, no hay bondad en los negocios, no hay bondad, donde hay intereses, no hay bondad, no hay bondad, donde hay intereses, es muy difícil que haya verdad, yo puedo aplicar eso a muchas cosas, porque la gente muchas veces no confía en la ciencia, porque tristemente la ciencia, aunque la ciencia es de Dios y la ciencia nos ha ayudado en tantos aspectos y le debemos tanto a la ciencia y Dios ha usado la ciencia, el que diga que Dios no ha usado la ciencia es un mentiroso, es un fanático, porque mis amados, cuántos millones de personas han tenido accidentes aéreos, en trenes, en autos, y llegan en piezas, por decir así, desmembrados a los hospitales y con los conocimientos les salvan las vidas a esas personas, cuántas veces enfermedades incurables, operaciones del corazón y de otros y tantas cosas que la ciencia Dios ha usado para extender las vidas, pero nadie vive por casualidad, todo el que vive, vive porque Dios quiere que viva y si Dios quiere que viva puede usar, puede usar una sanidad directa como ponerle lodo en los ojos como hizo con el ciego o mandar a Naamán a zambullirse en el río siete veces porque Dios sana como él quiere y Dios ha usado la ciencia, pero todos sabemos que en la ciencia hay intereses porque hay dinero, hay planes médicos, hay compañías poderosas en los fármacos que van a defender los intereses y muchas veces personas que son maquiavélicas, son personas que no tienen moral y que no les importa a la humanidad, todo eso lo sabemos, todo eso lo sabemos, no lo podemos ignorar, no lo podemos ignorar, hay cosas terribles, a veces se descubre un antídoto hacia una, para contrarestar una enfermedad y tardan para llevar a cabo esa medicina porque quizás sale muy barato y los medios que están usando como pasó con el SIDA, los medios que están usando son más caros, son más lucrativos, en realidad es cierto, no podemos negar que reina la mentira, que reina los intereses, que reina la insensibilidad, que hay una falta de humanidad, entre comillas, porque usan la palabra humanidad, no hay, como dice la Biblia, sin afecto natural, los hombres son implacables, eso lo entendemos y eso, y digo, entonces, ¿qué hago? Bueno, me tengo que guiar, me tengo que guiar por los principios, los principios, créanme, aunque la ciencia tenga todos esos intereses y tenga todos esos peligros, yo prefiero irme confiando en la ciencia, en este caso, y no ponerme a decir que un remedio por ahí, que un limón con cebolla, me va a quitar el virus, y le está hablando a alguien que cree mucho en lo natural, pero tengo que usar el sentido común, yo no voy a curar el cáncer con un vaso de agua, el cáncer es una enfermedad que está probada, que es severa, y tiene que haber un antídoto que sea de acuerdo a lo que produce la enfermedad, que contrarreste las causas y los síntomas, entonces, ahora mismo, yo prefiero guiarme por lo que está diciendo la ciencia, que por la desinformación que anda por ahí, que muchas veces son personas anticientíficas, mis amados, ustedes saben lo que yo creo, yo creo en lo natural, yo les he predicado que en la ciencia hay muchos engaños y que es en contra de Dios, todo eso es verdad, pero el sentido común me dice ahora mismo que yo tengo que tener una guianza y es mejor guiarme por lo que está establecido, mis amados, las compañías que están haciendo vacunas van a sacar muchos billones de dólares, es cierto, es cierto, pero están usando el conocimiento, saben hacer una vacuna y ellos saben ahora mismo que no les conviene engañar porque los gobiernos de la tierra están buscando una solución, están buscando una salida, el momento, no es un momento para ellos prestarse para engaño, ahora mismo, ellos quieren un protagonismo, ahora mismo ellos se le han confiado en buscar una solución y ellos ahora no van a obrar de esa manera, hay personas que me dicen que usted cree pastor, bueno, usted tiene que tomar la decisión si se vacuna o no se vacuna, es una decisión suya, no mía, es suya, es su vida, usted tiene que tomar la decisión y cada uno debe tomarla individualmente, pero yo digo una cosa, en este momento creo que si no, si no estoy mal, hay como unos 30 millones o más de personas que se han vacunado, ¿cuántas se han muerto? ¿cuántas se han muerto? o sea, ¿cuánto ha matado el virus? la gente me dice ¿qué hago? el virus es más peligroso que la vacuna, la vacuna me puede causar efectos secundarios, sí, un dolor aquí, un dolor allá, un mareo y puede ser que alguno sea alérgico, la gente está alérgica al maní, a cualquier cosa, si se mueren, sí, puede pasar eso, porque se muere a uno, dos o cinco, no es igual que los millones que se están muriendo, entonces, usted tiene que decir, espérate, sentido común, el sentido común, que yo prefiero, ser entubado en un hospital o pasar un mareo, cualquier cosa que me puede dar, sí, te puede dar como toda medicina, miren mis amados, yo rehusaba hasta los analgésicos, yo no sufre dolor de cabeza, pero si me daba una, yo soportaba el dolor, pues no, porque yo era enemigo de las drogas, y a los 62 años, creo, me encontraron una situación hereditaria en el corazón, congénita, aquella crisis en el 16, creo que fue, y estoy tomando cuatro pastillas, una para colesterol, y las tres más son preventivas, son para la presión, para que mi corazón no trabaje mucho, y yo duré días con las cuatro pastillas orando, ay Señor, ay, porque cuando yo leía los efectos secundarios de esa medicina, yo decía, hasta me podía morir, decía, y yo decía, Dios mío, cómo yo voy a atrever, cómo voy yo a tomar esto, Dios mío, un hombre que nunca ha tomado nada de droga, ni siquiera un analgésico, pero yo tengo que decir, bueno, tengo que tomar el Señor en el nombre de Jesús, la Biblia dice, tomarán cosas mortíferas, y nada, nada, los dañará, yo voy a creerle a Dios, mis amados, entonces, yo tengo más de cuatro años tomando las cuatro medicinas, y no he tenido un solo efecto secundario, uno solo, cuatro, la lista de cada uno son largas, ni un solo efecto secundario, lloré a Dios, y dije, Señor, tú sabes que yo nunca tomaría esta, pero ahora mismo, ahora mismo, yo tengo que regular mi presión arterial, tengo que ayudar a mi corazón, no no voy a trabajar nunca, y hay aquí medicinas que son, son posiblemente paliativos, combaten los síntomas, está bien, pero, como me dijo alguien, te hace bien, por lo menos no me hace mal, y, a veces, hay que saber tomar decisiones, mis amados, en el sentido común, el sentido común, por ejemplo, ustedes me ven a mí, en este momento, opinando acerca de la política, pocas veces me ven opinando de la política, cuando me ven opinando acerca de política, es porque estoy defendiendo a Dios, si usted me conoce, sabe, que yo defiendo a Dios, yo defiendo a Dios, y aún, aún, en este caso, el partido que yo le he dado, cierta simpatía, porque defiendo ciertos valores de la familia, ahora, me vieron a mí, hablar de cierta manera, porque tengo revelación de Dios, pero, ¿saben ustedes por qué? desaprobado, porque, primeramente, Dios lo dijo, Dios lo dijo, y, con lo que Dios lo dijo, yo me inclino, Dios habló, acerca del presidente anterior, y dijo, que iba a ser un instrumento de Dios, para misericordia, y para juicio, eso fue lo que pasó, a través de él, Dios humilló, y logró cosas, que van a frenar, y van a ser de misericordia, en el futuro, como, la elección de esos jueces, pero, también dijo Dios, que iba a ser un instrumento de juicio, para esta nación, que la iba a avergonzar, y así ha sucedido, no lo podemos negar, y, y me he metido en cosas muy profundas, porque Dios me las ha revelado, saben ustedes, por qué desaprobaba, la conducta del presidente, la desaprobaba, hubo un estudio, que hicieron hace poco, un diario, que en cuatro años, habló 37 mil mentiras, mentiras aprobadas, que eran mentiras, y yo los veía, y decía, eso es mentira, entonces, ¿cómo voy yo a aprobar una mentira? porque yo simpatice, por una persona, no, mis amados, yo soy un hombre de la verdad, aunque sea el partido, por el cual he votado dos veces, que la única dos veces, que he votado, yo no voy a, a darle mi corazón a una mentira, esta nación es imperfecta, como todo a las naciones, pero esta nación, tiene una constitución, esta nación, tiene leyes, y cuando yo veo una persona, una persona gobernando, que despide, a los funcionarios, que él mismo eligió, porque no están de acuerdo con él, que se ve en contra, de las propias instituciones, del Estado, y hable en contra de ellas, que quiere sobornar, que quiere sobornar, para lograr propósito, que no le importa, hundir a la nación, con tal de lograr propósito, todos los políticos, hacen lo mismo, en un sentido, y ahora, todos los políticos, están siendo juzgados, amados, en este momento, no solamente la nación, está siendo avergonzada, los políticos, están siendo juzgados, ahora mismo, créanme, se lo estoy diciendo, no como, como un análisis político, sino profético, están siendo juzgados, en este momento, ¿por qué? porque ahora, están mostrando, que los intereses personales, priman por encima, de lo que ellos juraron, defender, la supuesta constitución, de la nación, que es, los sagrados, según ellos, es una mentira, es como cuando un juez, le dice a alguien, jure, y le pone la biblia, y con la biblia, puestas, jura, decir la verdad, y solamente la verdad, y después dice una mentira, no estás respetando la biblia, no estás respetando el juramento, eso pasa, con la mayoría, de los políticos, hay muy pocos políticos, que son serios, entonces, ¿cómo yo me guío ahora? yo me guío, por lo siguiente, Dios dijo, que hay que respetar, a los que gobiernan, pero si el mismo, que gobierna, no respeta, lo que él mismo administra, ¿cómo lo voy yo a respetar a él? óyelo bien, si él está, en la autoridad, para defender, lo establecido, las leyes, la constitución, y él mismo, no las respeta, ¿va a ganar mi respeto? ¿me voy yo a ir a favor de una cosa, que pone en peligro la nación, que pone en peligro, inclusive, el legado y el futuro, de la misma nación? no, mis amados, nosotros tenemos, un sentido común, pero tenemos también, la revelación de Dios, yo puedo estar en contra, de la otra parte, pero, mi antipatía, y mi indignación, hacia el otro partido, por ejemplo, no me puede a mí, hacer simpatizar, con una mentira, yo no puedo irme en contra, de lo establecido, cuando Dios me dice, que respete la ley, que respete el orden, yo lo respeto, en mi vida personal, y le enseño a usted, a respetar, a pagar bien los impuestos, a pagar sus impuestos, a respetar al policía, a respetar al gobierno, a orar por ellos, entonces, ¿cómo puedo yo irme, a favor de algo, incorrecto, por una propaganda, cuando yo lo estoy, mirando y observando, yo juzgo, yo juzgo, yo oigo, entonces, este es un momento, muy delicado, Dios dijo, que iba a juzgar a esta nación, y la está juzgando, el juicio apenas comienza, ¿creen ustedes, que con cambio de presidenta, ya se resuelve el juicio, no mis amados, no, ahora viene, el partido, que promulga leyes, en contra de Dios, y ustedes saben, eso va a ser en cadena, en cadena, el anterior, el anterior, que Dios dijo, que el día que, que esta nación, esta nación, le dé la espalda a Dios, legalizando el matrimonio, entre parejas, del mismo sexo, el juicio venía, ustedes lo escucharon, muchos años, estando el otro presidente, este ni siquiera sabía, que este se iba a postular, y Dios lo dijo, en el otro presidente, ahora se está cumpliendo, en este presidente, y creen ustedes, que va a venir ahora, como algunos pensaban, que aquel presidente, iba a ser un mesías, ¿es este un mesías? no, no hay mesías, el único mesías es Cristo, y por qué me estoy metiendo, en todo esto, sabiendo yo, que esto me produce, conflicto, con algunas personas, que me pueden juzgar mal, porque, porque mira, como quiera, aunque tenga que ser, como el padre al hijo, que le tenga que decir, estás equivocado, estás siguiendo, un camino errado, no te hagas, un propagandista, del error, y de la mentira, esa misma pasión, que tú le das, a la política, dásela al Señor Jesucristo, dásela a la verdad, porque, porque, hay un área de la iglesia, que ha cambiado a Dios, por cupones, hay un área de la iglesia, que ha cambiado a Dios, por, por una ayuda, social, y hay, y hay otros, que han cambiado a Dios, por otras cosas, pero nosotros, somos de la verdad, y tenemos que usar, el sentido común, a mí me, me envían, un montón de, de propagandas, y de cosas, y yo la, y yo digo, ¿cómo se atreve un hermano, a hacer circular esto? Le voy a poner un ejemplo, un ejemplo, que no tiene que ver, con política, la política la menciono, porque estamos viviendo, un problema bien serio, y no estamos entendiendo, a Dios, que ya lo dijo, lo repitió, se está cumpliendo, vemos la, la, la turbación de la nación, y del mundo entero, vemos lo que pasó, con, con, con el antiguo presidente, vemos una nación, que está siendo juzgada, y cuestionada, en las naciones, y que, y que ha perdido su honra, y, y todavía no entendemos, porque estamos ciegos, hay una circular, que anda por ahí, hace meses, diciendo, diciendo lo siguiente, que el papa, dijo, que la biblia, es un libro, viejo, antiguo, obsoleto, y que hay que hacer, una nueva biblia, miren, yo no sé, de dónde sacaron, esa información, pero ya yo sé, que es falsa, saben ustedes, por qué yo sé, que es falsa, no porque al papa, le importe la biblia, al papa, no le importa la biblia, porque no seguía por ella, y no vale la pena, meterme en doctrinas, ahora mismo, pero, históricamente, la iglesia católica, ha ignorado la biblia, y ha establecido, otra norma de autoridad, que no es la biblia, sino las tradiciones, de los concilios, y de la iglesia, por eso idolatría, y todas las cosas, en contra de Dios, en otras palabras, al papa no le importa la biblia, pero el papa, no es tan tonto, como para decir, públicamente, que la biblia, es un libro obsoleto, él no lo va a decir, porque yo sé, que es mentira, porque él no lo va a decir, públicamente, porque se mete, en un tremendo problema, y mete un tremendo problema, a la iglesia, y él es más sabio, que eso, como yo lo sé, sentido común, sentido común, otra información, que las naciones unidas, han dicho, que la iglesia, es enemiga, que yo quede, del progresismo, de otras cosas, quien es que no sabe, que las naciones unidas, tienen una agenda, liberal, que es en contra de Dios, todo el mundo lo sabe, pero las naciones unidas, que es una institución, diplomática, oigan la palabra, diplomática, que dice las mentiras, con palabras finas, para, que suene bien, jamás, se va a echar en contra, la iglesia, del mundo entero, diciendo eso, lo están haciendo, pero no lo van a decir, el día que lo hagan, es ya, un asunto abierto, ya un asunto, que perdieron los estribos, ya la guerra es frontal, mientras se puede evitar, ellos no lo van a hacer, yo te puedo seguir, mostrando ejemplos, el sentido común, dice que esto es mentira, y naturalmente, como cuando se puede investigar, se dan cuenta, que eso es una mentira, personas llamadas cristianas, toman un video, y cambian las traducciones, y a veces mandan un video, de Putin, de Rusia, y lo ponen a decir, diferentes cosas, cuando traducen, un montón de mentiras, y nosotros mandamos los videos, para aquí, para allá, amados, porque Dios está predicando, de la verdad, en un tiempo como este, esa es la primera vez, que Dios predica, de la verdad, entre nosotros, un montón de temas, de la verdad, mis amados, un montón de temas, no solamente yo, he enviado a otros hermanos, hermano Andrés, creo que la última vez, nos predicó, la penúltima vez, de la verdad, cuantas cosas, nos ha dicho Dios, de la verdad, pero no la aplicamos, estamos sentados, como dice un profesor mío, como saco de papas, escuchando, 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 o no creemos, lo que escuchamos, o no aplicamos, lo que escuchamos, bienaventurados, aquellos que tienen, el Espíritu Santo, son guiados, por el Espíritu, y no solamente, te pueden discernir, y entender, sino aplicar, la palabra, la Biblia dice, engañoso, es el corazón, más que todas las cosas, y es perverso, mi corazón, y el tuyo, mi corazón, es perverso, cuando yo, he dicho, todas estas cosas, que he dicho, acerca de la profecía, sobre esta nación, y el expresidente, Dios, es testigo, que está aquí, que me va a juzgar, que le he dicho, señor, cuida mi corazón, así le he dicho, cuida mi corazón, estoy tratando, de que los hermanos, que tienen simpatía, hacia un lado, no se vayan al otro, cuida mi corazón, que yo, no me pase lo mismo a mí, que por estar, contrarrestando, y anunciando, lo que tú dijiste, acerca de esta nación, y de este presidente, yo esté simpatizando, con el otro lado, que son enemigos tuyos, también, ahora, yo respeto, este presidente, hay que honrarlo, y orar por él, como lo hicimos, como por el anterior, porque hemos orado, por todos, desde que, existe la maestra, de la esperanza, les he enseñado, a orar por las autoridades, los últimos mensajes, míos, que fueron interrumpidos, era hablando, de la vida del reino, y hablaba de la autoridad, de que, toda autoridad, procede de Dios, pero Pedro dijo, que cuando una autoridad, se va en contra de Dios, y en contra de la verdad, yo no debo, seguir a esa autoridad, la debo respetar, no me debo revelar, pero yo no puedo, simpatizar, con algo que está mal hecho, no importa, quién lo haga, escúchame, y créeme, no estoy a favor, de nadie, estoy a favor, de Dios, y te tengo, que llevar a ti, a Dios, porque mi deber, con la palabra, llevarte a Dios, y ora por mí, porque yo soy humano, y yo puedo ser engañado, también, pero, estoy diciendo, siendo engañado, es sintiendo simpatía, porque los políticos, tienen el arte, de mentirnos todos los días, y ganarnos el corazón, de tal manera, que queremos sus mentiras, y eso no importa, del partido que sea, de esta nación, o de todas las naciones, un sinónimo de política, es mentira, entonces, en el área de la ciencia, que ya te la mencioné, en el área de la religión, que te mencioné, el ejemplo del Papa, en el área, de la política, y hay muchas, propagandas ahí, saben ustedes, que pueden destruir la vida, la vida, inclusive de siervos de Dios, por los medios, pueden decir, el pastor Furano, que tenga adulterio, pueden sacar, un asunto de contexto, y decir, yo digo muchas veces, cosas, que si usted, lo edita, y dice solamente eso, yo digo por ejemplo, yo digo por ejemplo, yo soy adicto, a la biblina, y si la gente dice, quita la palabra biblina, dice, yo soy adicto, y lo pone así, ya, está diciendo, que el pastor Fernández, es un adicto, hermanos, el engaño, la mentira, la maldad, reina en este mundo, reina en este mundo, Dios me ha dicho a mí, cuando tú, escuches una propaganda, en contra de un ministro, quien sea, aunque sea verdad, lo que estén diciendo, ponte a orar por él, en vez de tú, seguir propagando, esas cosas, ponte a orar por él, miren, escuchen esto, yo recibí, de un hombre, muy confiable, que estaba muy cerca, de un ministro, muy conocido, muy conocido, en las iglesias, muy conocido, no voy a decir, en qué área es ministro, para que no comiencen a buscar, muy conocido, que era homosexual, y este, fue pastor de ese hombre, y lo amonestó muchas veces, y siguió en lo mismo, él me mandó a mí, las conversaciones, de este ministro, seduciendo a un joven, de tal país, la cosa más baja, que ustedes se imaginan, tratando de seducir, a ese joven, y usando a Dios, yo estuve en tal parte, ministrando, y fue la gloria de Dios, que dijo que, y después hablaba de él, yo voy a estar contigo, y te voy a hacer esto, y aquello, eso es mientras le está hablando, de Dios, de la ministración, la cosa más baja, que ustedes pueden escuchar, pero ese hombre, por muchas décadas, ha sido usado, por su don que tiene, cuando yo recibí, ese asunto, lo guardé, y yo no sé dónde está, porque dije, yo no voy a propagar esto, yo no voy a propagar esto, y conmigo se cerró, yo podía agarrar eso, y publicarlo, pero cómo voy yo, a hacer una cosa así, y esto era, esto era real, esto era real, esto era real, después, Dios descubrió el asunto, y se encargó de él, no fue necesario, que yo me convirtiera, en un acusador, de los hermanos, claro, si hubiera estado, en medio nuestro, ministrando, me toca a mí, aplicar disciplina, pero está fuera, de mi jurisdicción, yo no puedo hacer nada, pero Dios, ora por él, y ahora siento, una simpatía por él, un amor por él, restáuera lo señor, porque mis amados, que soy yo, un villano, yo soy un villano, soy un villano, o que el pastor fulano, se divorció de su esposa, y mandan cualquier cosa, por ahí, para que usted se, ah, asco da eso, asco, que usted lo reciba, pero que usted se encargue, de publicarlo, seguir para que otros más, ah, mis amados, eso nos entretiene, y nos convertimos, en instrumento de Satanás, estoy aplicando, la palabra, porque, la palabra, le da, firmeza y estabilidad, todo, como hemos leído, no puede haber estabilidad, ni firmeza, no se sostiene, nada, que no sea verdad, pero la verdad, no es una, no es una ideología, la verdad, no solamente, es doctrinal, yo puedo estar, correctamente, en una doctrina, y no vivir la verdad, es lo mismo, que yo estoy hablando, si Dios me llama, a mí, amar, a los que pecan, y perdonarlos, y tirar el manto, en vez de yo, orar por él, lo que estoy haciendo, es divulgando su debilidad, eso, eso es verdad, está eso en armonía, con la verdad, está en armonía, con la verdad, que esté en armonía, con la verdad, la verdad, es una práctica, la verdad, es una práctica, ¿saben ustedes, que hay personas, que me hicieron daño, hace 30 años, y casi diariamente, los incluyo, en mis oraciones, 20 años, 30 años, que me hicieron, gran daño ministerial, y los incluyo, en mis oraciones, incluyendo personas, compañeros, que anduvieron conmigo, y compañeros, que eran como hijos, que, avergonzaron, la vida del reino, y estoy constantemente, orando por ellos, desapruebo, su conducta, le hicieron mucho daño, a la obra de Dios, y me produce, mucho dolor, pero tengo que, orar por ellos, no puedo, desear mal, a nadie, aunque me ha hecho mal, ¿por qué? porque está en contra, de la verdad, yo tengo un Dios, a quien yo tengo que ir, constantemente, a pedir perdón, y cómo voy yo, a pedir juicio, para los demás, y acusar a los demás, cuando yo vivo, cada día, diciéndole a Dios, que me perdone, entonces, no, es de la verdad, juzgar a los demás, condenar a los demás, cuando yo pido perdón, para que Dios, me perdone a mí, que estoy tratando, de ilustrar, la verdad, es una práctica, es una manera, de vivir, hay muchas cosas, que no están, de acuerdo a la verdad, que no armonizan, con la verdad, de volver mal, por mal, no está de acuerdo, a la verdad, porque Dios, no devuelve, mal por mal, Dios devuelve bien, cuando se le hace mal, o a dar un resentimiento, en el corazón, por muchos años, y desear, y desear, desear que, le pase algo malo, a esa persona, hay hijos míos, ministerial, en años pasados, que, cogieron otro camino, y que, estoy orando por ellos, y le digo al Señor, Señor, dale un linaje, a fulano, dale un linaje, no le tome en cuenta, los errores, que cometió, en contra mí, en contra del reino, permite que tenga éxito, que se cree un linaje, que le salga bien todo, porque yo le puedo desear, bueno, yo se lo dije, me gustaría, que le saliera mal, para que vea, que la palabra que yo hablé, es una palabra de verdad, para yo ser profeta verdadero, a cambio, de que se fastidie mi hermano, eso es de Dios, eso es de la verdad, que yo le estoy deseando mal, para yo aparecer como profeta, que se lo dijo, que, no mis amados, yo quisiera ser profeta falso, y que no se cumplieran, los juicios de Dios, que perjudican a los demás, o, o creen ustedes, que cuando Dios envía juicios, Dios no se queda triste, dice la palabra, que Dios se afligía, cuando afligía a Israel, eso es de la verdad, porque Dios es amor, y el amor es verdad, porque el amor, no piensa en sí mismo, sino en los demás, me comunico, eso es estabilidad, eso le da estabilidad, eso le da estabilidad, miren, después de la gracia de Dios, y se me ocurre decirlo ahora, yo tengo 50 años con el Señor, y si yo estoy aquí, después de la gracia de Dios, según desliz, hasta el día de hoy, porque Dios me ha guardado, firme en la fe, hasta el día de hoy, yo solo puedo atribuir a dos cosas, uno, la gracia de Dios, y dos, que he sido honesto, y sincero con la verdad, no me he engañado, me ha costado lágrimas, dolor, sufrimiento, porque he sufrido traiciones, rechazos, cosas terribles, aquí estoy yo, yo no debería de existir, con las cosas que yo he vivido ministerialmente, para yo estar desanimado, no querer ir a ninguna parte, me ven en los sermones, hablando cosas negativas, no mis amados, porque yo no estoy dañado, el día que yo me dañe, te voy a dañar a ti, pero yo no quiero dañarme a mí, porque si yo me daño a mí, yo ofendo a Dios, y si yo ofendo a Dios, entonces no vivo, el propósito, y el objetivo de mi salvación, que es la alabanza de su gloria, yo no te puedo enseñar integridad, si yo no soy íntegro, porque eso es verdad, la verdad, mis amados, no es simplemente, lo que es, lo que es demostrable, lo que es sí, lo que es correcto, en el sentido de definición, es una práctica, es una manera de vivir, y en cada sermón, que escuchamos, de la índole que sea, si ese mensaje, está rectamente, trazado por la palabra, te va a llevar a lemuná, y lemuná significa fidelidad, fe, confianza, estabilidad, yo tenía un estudio, pero me estoy dejando guiar, por el espíritu, donde, donde aplico esto, a una nación, yo creo, yo creo que lo hice, en cierto sentido, a una, al hogar, a la familia, al individuo, nada, se sostiene, sin la verdad, por eso dice, que somos columna, y baluarte de la verdad, la iglesia, sostiene la verdad, y es sostenida, por la verdad, mis amados, hay que, practicar la verdad, y amarla, en lo íntimo, de nuestro ser, allí, donde están, nuestras intimidades, allí, esa es la verdad, miren, hay cosas tan sencillas, que son verdad, yo les digo a ustedes, que, a veces, doy un tropezón, y siento el dolor, ya sea, en mis dedos, de los pies, o en mis rodillas, depende como tropiece, y, y, y en vez de, decir una, una mala palabra, o un lamento raro, yo lo creo que alabo a Dios, ay, mi alma, te alabo a Dios, eso no es una muletilla, ¿saben dónde, cuando yo aprendí eso, hace ya como 35 años, cuando Dios me enseñó, lo que dice la Biblia, dad gracias a Dios, por todo, porque esa es la voluntad de Dios, para con vosotros, en Cristo Jesús, y yo digo, ay, mi alma, te alabo, hay quien le dice, que hay poder en la alabanza, hay poder en el Dios, de la alabanza, pero déjame decirte, yo me doy cuenta, que inmediatamente, alabo a Dios, el dolor es neutralizado, pero yo no lo estoy haciendo, para que el dolor, se me neutralice, porque entonces, no andaría de acuerdo a la verdad, porque verdad, no es tratar de eludir, el dolor y el sufrimiento, sino vivir de acuerdo a Dios, y si Dios dice, que hay que dar gracias, por todo, yo doy gracias, por el tropezón, pero también le digo a Dios, Señor, enséñame, a dar bien mis pasos, que tú me quieres enseñar, que debo levantar bien, el pie, que debo saber, dónde, cómo, cómo piso, cómo camino, porque aprendo, de todo lo que sucede, pero, la Biblia dice, que hay que dar gracias, a Dios por todo, que en vez de criticar, a Dios, en un mural, y quejarme, y lamentarme, que la murmura, las quejas son murmuración contra Dios, eso no está de acuerdo a la verdad, es tan aplicable, a toda manera de vivir, a toda manera de vivir, los malos hábitos, las malas conversaciones, las malas actitudes, las actitudes peligrosas, como nos enseñó el pastor Manolo, esas cosas, mis amados, que son parte, de la vida cotidiana, de nosotros, hay que estar alerta, a esas cosas, para no ser engañados, para no ser arrastrados, escúchame, el peligro, más grande, contra la verdad, no está en la política, no está, en los medios, que ya, en el internet, en los medios, de comunicación, el peligro, más grande, contra la verdad, está dentro de ti, y dentro de mí, cuida, cuida la verdad, en lo íntimo, ahí, en lo íntimo, ahí está el engaño, la mentira, enemistad, de pleito, celo, ira, contienda, miren mis amados, cuando yo le pongo mi ejemplo, yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy poniendo el ejemplo, para que usted me idealice, si le estoy diciendo, que yo pido, yo pido más perdón, que lo que alabo, yo creo, y no es porque practico, el pecado, yo no practico, el pecado, pero a medida, que me acerco a Dios, más veo, mi humanidad, y eso me hace, pedir perdón, humillarme delante de Dios, no hay día, que yo no le diga a Dios, líbrame del orgullo, líbrame de la altivez, líbrame de la incredulidad, líbrame, de la codicia, líbrame, de la idolatría, líbrame, de la, porque uno, la idolatría, mis amados, como dice la palabra, que la codicia, es idolatría, hay tantas cosas, tendencias, en nosotros, que hay que decir a Dios, como el salmista, líbrame, de mis errores, de los que me son ocultos, que el orgullo, dice el salmista, no se enseñore de mí, que la iniquidad, no se enseñore de mí, hay que estar constantemente, mis amados, crucificando la carne, muriendo a la carne, eso es andar, según la verdad, eso te da estabilidad, estabilidad, te da autoridad, el que vive, en la verdad, vive en autoridad, mis amados, oh, yo quisiera, en el nombre del Señor, que el Señor, toque tu corazón, mi hermano, mi hermana, olvídate de mí, si tú no estás de acuerdo conmigo, olvídate, pero toma, como decía alguien, cómete la carne, deja los huesos, si tú crees que es huesos, algunas cosas que yo estoy diciendo, pero créeme, la intención es de Dios, mi deber es ese, cuidar tu corazón, vivimos, mis amados, en una generación mala y perversa, cuidémonos, cuidémonos de nosotros mismos, cuidémonos de nuestras emociones, cuidémonos de nuestros extravíos, cuidémonos de nuestras tendencias, cuidémonos de nuestros traumas, estamos traumados, hay demasiados problemas emocionales en nosotros, pidamos a Dios que sane en nuestro interior, para que podamos andar conforme a la verdad, y vamos a andar en firmeza, en denuedo, en reconocimiento, que hermoso es amar la verdad, cuando amo la verdad, ando en reconocimiento, digo me equivoqué, erré, lo hice mal, pido perdón, me arrepiento, me lavo la sangre de Cristo, sigo el camino, no me detengo, ando en firmeza, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, hay solución para mi problema en Cristo, Dios me ha dicho que mi carne está dañada, que soy una podrida llaga, eso es lo que hay dentro de mí, yo lo sé, lo admito, lo reconozco, por eso veo pidiendo perdón constantemente, pidiéndole a Dios que me libre, porque si Dios no nos libra, nosotros no nos podemos librar, eso también es emuná, eso está de acuerdo, en armonía con la verdad, me comunico, la verdad no solamente es doctrinal, la verdad no es solamente lo demostrable, la verdad no necesariamente es lo que está en contra de la mentira, la verdad es una manera de vivir, Dios es emuná, su palabra es emuná, Cristo es emuná, el Espíritu Santo es emuná, el hombre nuevo que está en nosotros es emuná, es la verdad, por eso es firme, es confiable, es fiel, hay convicción, hay denuedo, hay fundamento, nos sostenemos, y sostenemos, aleluya, aleluya, me gozo en el Señor, en este momento, mi alma se regocija en Dios, Dios es bueno, revela estas cosas, Dios habla hoy, como habló ayer, Él es el mismo, el que habló a Israel, por milenios, y habló a la iglesia, por milenios, hoy sigue hablando a su iglesia, bendito el libro de Dios, bendito el libro de Dios, bendito la emuná de Dios, bendito el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, mis amados, somos de la verdad, nada podemos en contra de la verdad, sino con la verdad, la verdad, que justicia, que es amor, que misericordia, que es santidad, que es noble, lo justo, lo verdadero, lo que inspira, lo que eleva, lo correcto, lo recto, lo hermoso, la Biblia habla de la hermosura de su santidad, ay, la verdad es la hermosura de su santidad, la justicia es la hermosura de su santidad, el amor es la hermosura de su santidad, aleluya, ese es Dios, ese es nuestro Dios, somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, somos los herederos de Cristo, somos los ricos de este mundo, somos los que tenemos los recursos y los medios, administremoslos en la verdad, y lograremos vivir para la gloria de Dios, para el agrado de Dios, para la preservación de nuestras almas, y para bendición de los demás, ese es el todo del hombre, la gloria de Dios, guardarnos en Dios y en la verdad, y ser bendición para los demás, que los demás glorifiquen a Dios, por causa nuestra, dice Juan, yo no deseo otra cosa, que mis hijos anden de acuerdo a la verdad, y eso es no palabra de Juan, el apóstol, sino palabra de Dios, Dios quiere que todos los hijos, vivan en el fundamento, en la firmeza, de la verdad como su trono, lloro a Dios en este momento, por tu vida mi hermano, mi hermana, pido a Dios, yo le presté mi boca al Señor, me eché a un lado el estudio que tenía, y me dejé guiar por el Espíritu Santo, para que estos mensajes salgan del corazón de Dios, y que sean palabras proféticas, porque lleven en sí el consejo de Dios, la exhortación de Dios, la advertencia de Dios, lleven también la consolación de Dios, la luz de Dios, que todo eso llegue a tu vida en este momento, pido que la palabra penetre con poder, y lleve sanidad a tus emociones, a tu parte interna, y esas telarañas emocionales, que hay dentro de ti, de mí, todo eso desaparezca, esas tinieblas, eso tenebroso, la luz, la luz, las refulgencias de la luz, ilumine tu interior, y Dios ilumine tu camino, en este momento, y se vaya todo lo negativo, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, y todas esas cosas, que desagradan a Dios, y entra a tu vida, lo sublime, lo supremo, lo hermoso de Dios, la gloria de Dios, sane tu interior, pero sane también tu cuerpo, se vaya toda enfermedad, y toda dolencia, oro por los hermanos, que han contraído, esta enfermedad, este virus, en el nombre de Jesús, que están hospitalizados, pido para ellos, en las naciones, salud, el Dios de los milagros, que anunció, que esta sea la década, que va a ser la década, de los milagros, y de los portentos, que se cumple esa palabra, que la palabra, vaya acompañada, de poder, y de la santa unción, de Dios, ese es el deseo, del corazón de Dios, y el mío, y también el de nuestra, congregación para ti, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, aleluya, amén, amén, y amén. Este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org Nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga.